Un sonido, una trompeta y un nombre, Kelvin Gutiérrez. Como trompetista, ha sido invitado a participar en grandes producciones musicales. El Puma, José Luis Rodríguez. Alejandro Fernández. Talía. De Puerto Rico, Luis Fonsi. Y de Colombia, Grupo Nietzsche. Y Charlie Cruz. También en el mercado de la música cristiana. Ha grabado con los más grandes como trompetista y arreglista. Polo. 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 Desesperado por tu amor, voy. Tolstín. Polo. New Wine Su sonido ha estado presente en publicidad Jingles y comerciales de televisión Telefutura Uniformware 305-238-3111 National Uniform 305-238-3111 National Uniform Cuidado del cabello, manos y pies Y Tanning Paradise Tanning Paradise 305-225-3838 225-3838 Para contactos en Miami, Florida Teléfono 001-786-201-8421 Y 305-408-8524 305-408-8524 305-408-8524 305-408-8524